Estoy aquí con Alex, que ayer os decíamos pues que estaba un poquito malito, la verdad que hoy está mucho mejor, de hecho le voy a dejar y le vais a ver porque se va a ir corriendo, ayer ni se movía, hoy ya sí que está bastante 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 más espalilado y un poco enfadado por todo el tratamiento, pero la verdad es que es un alivio, es un alivio porque estamos teniendo pues mucho trabajo, muchas dificultades y que estuviera tan malito, le pasara algo, pues nos agobia mucho. Ya estamos, ya estamos, ¿te quieres ir? Ah, no te vas a ir. ¿Quieres un poco de comida? Ya, sí, mira, 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 mira gordo, mira. ¿Quieres un poquito de esta? ¿Quieres un poco de comida? ¿Quieres un poco de comida? Gracias.